No puedo descender que por ahí mi relación con alguno del grupo de mi trabajo, cuando yo grupo Víctor, Felipe, bueno, viejo, alguna peladita de vez en cuando, pero no más de familia, la relación es inclusive más fuerte que antes porque esto no nos ha dado fuerza. Estoy seguro y podría apostar que no podríamos haber jugado un mejor grupo de trabajo porque en cada uno lo suyo, empezando desde mi viejo, que en fuerza, apoyo a mi hijo, contacto, lo que sea, es inigualable. Gracias, Felipe, con sus contactos en la Fórmula 1, su llegada a, por decir, a Egretton, a los equipos de Fórmula 1, contactos, y yo, un montón de cosas, creo que esta persona indicada por riesgo para estar en un proyecto de Fórmula 1. Y bueno, Víctor, que es primero un gran amigo y creo que es una persona que tiene una llegada también a esponso, a gente, en contactos, en todo lo posible también de lo más indicado. Entonces, llegamos a algo que es inimaginable y llegamos muy lejos. Después, nos jugó una mala pasada, cosas que no todavía comparezcan a nosotros. La primera vez que pasan 60 años en Fórmula 1 y nos jugaron una mala pasada, se nos ocultó por algunas cosas y bueno, uno cree también en la gente. Yo me dedico a hacer lo mío, cada uno se dedico a hacer lo suyo y estábamos también, creo que sin caballones días, y también en el mismo juego. Hasta mismo Víctor, que si por ahí era un, si casi siempre fue uno de los míos que sabía decir que el equipo por ahí faltaría a las primeras carreras, pero nunca dijo que no iba a correr. Así que bueno, quería empezar con eso. Obviamente agradecer a todas las gente que ha estado en este proyecto y si Dios quiere, va a ser estando, no vamos a bajar brazos, vamos a seguir peleando, tenemos que acomodar y definir y agarrar el envío de nuevo, pero no queremos perder esta oportunidad fantástica que hemos tenido. De mi punto de vista, de mi parte, yo obviamente siempre digo que mi trabajo empieza cuando me subo a abrir unas carreras y en la semana estar físicamente, mentalmente, en condiciones para pararlo mejor. Así que bueno, por eso también tome la decisión con la ayuda también de Víctor y de mi viejo de seguir corriendo acá, de hoy por hoy invitado por Colombia y por Víctor. Voy a correr las carreras que pueda, siempre y cuando no se me complique ni me interfiere con algo que sea importante de Europa, porque como dije, vamos a seguir intentando tener una opción y un proyecto a futuro en la Fórmula 1. Pero bueno, yo lo que sé hacer, lo que está en mi sangre, correr, manejar una carrera, lo que disfruto, es lo que cuando me subo, logro desconectarme de todo esto. Y me gusta, entonces lo peor que me podía pasar es quedarme un lunes o un pincelzame en casa mirando una carrera o analizando algún tipo de cosas. Así que estoy contento por poder, por poder rápido, por lo menos empezar a correr. Y bueno, lo demás que tienen que saber, estoy dispuesto a responder lo que pueda, a responder obviamente. Y si no, bueno, está perfecto, está Víctor, que está mi hijo. No me quiero olvidar que si no me olvido siempre, no llego a Juntes, no me gusta, pero si no, bastante olvido. Y soy, 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 bueno, a todos los clubes, siempre que han habitado su casa, está listo. Ha sido el principio de sí que están también en este proyecto. A toda la gente, a todos los responsables, a todos los que han confiado. También, bueno, a los que han llamado millones de veces y han mandado mensajes diciendo fuerza y, bueno, toda esa gente.